Hola amigos, esta semana vamos a hablar sobre cómo mantener el peso y cómo lograr el control de peso después de los 40 años. Un tema súper interesante porque muchas de las personas que nos siguen pues ya pasan esta edad y si no están próximos a llegar y es importante entender que después de esta edad el metabolismo cambia muchísimo. Les cuento que tengo 44 años, ya me estaba quitando 4, pero realmente con la llegada a los 40 noté cómo el metabolismo cambió, cómo mi cuerpo también cambió. Tengo dos niños, sin embargo mi peso era bastante fácil de mantener antes de esta época. Después comencé a notar que el metabolismo era más lento, ya se ganaba peso con más facilidad, se pierde un poco la cintura y dije definitivamente aquí algo está pasando y es entender que a lo largo de la vida nuestro requerimiento energético no es el mismo y así como los bebés los primeros 6 meses solamente toman leche materna y poco a poco se les va introduciendo la comida de manera que hasta el año ya comen prácticamente como se come en casa, durante toda la vida nosotros deberíamos estar haciendo cambios y adaptaciones para que nuestro cuerpo reciba lo que necesita de acuerdo al momento de la vida y a los requerimientos que tiene en ese instante. Por supuesto después de los 40 años ya comienza a haber cambio hormonal, ya el metabolismo se hace un poco más lento, la masa muscular se pierde en esa década de los 40 por lo menos en un 8% y esto hace que se gane peso con más facilidad y cueste más trabajo perderlo. Por eso quiero compartir con ustedes algunas estrategias que les van a servir para mantenerse bien. Obviamente a mí me tocó implementar algunas y quiero contarles con qué me fue bien. Lo primero es que la alimentación tiene que ser súper sana, recordemos hidratarnos bien, evitar bebidas dulces, hacer comida fraccionada. La comida de cada 3 horas o 3 tiempos de comida fuertes y dos meriendas ayuda para que el metabolismo funcione, se mantenga activo y de esta manera nosotros también vamos a lograr que con las meriendas no llegar con tanta hambre y poder controlar mejor el tamaño del plato. Controlar las porciones es fundamental. ¿Por qué? Porque cada uno de los nutrientes aporta calorías, los carbohidratos aportan 4 calorías por cada gramo, las proteínas aportan 4 calorías por cada gramo y las grasas aportan 9 calorías por cada gramo. Si nosotros vemos las calorías están dadas por gramo y por peso, de manera que si nosotros comemos más pues obviamente las calorías van a ser mayores, si comemos menos pues vamos a bajar las calorías, pero también tiene que ver el tipo de alimento que vayamos a incluir. El plato de los 4 cuadrantes se nos hace totalmente indispensable y yo aquí quiero mostrarles más o menos cuáles serían los dos tipos de platos que tenemos que manejar después de los 40 años. Ya en otros vídeos a los que ustedes pueden tener acceso suscribiéndose a Vida Sana en YouTube, Vida Sana con Paula Andrea en YouTube, se suscriben, activan la campanita y reciben este vídeo, pero además pueden disfrutar de la información de los vídeos anteriores en los que hemos hablado de diversos temas que se pueden complementar con el de hoy. Yo les estaba mencionando que tenemos dos tipos de platos. Nosotros en términos generales en el plato debemos de incluir dos porciones de carbohidrato cuando tenemos una actividad física suficiente, una porción de carbohidrato si tenemos una actividad física normal, pero si nosotros queremos disminuir peso podemos omitir el carbohidrato y por eso tengo estos dos tipos de platos. El primer plato que tengo yo aquí es un plato de 4 cuadrantes como ustedes lo ven. Tenemos un pescado a la plancha con una salsita entomatada, yo aquí tengo media taza de quinoa que consiste en una porción de carbohidrato. Recuerden que es bien importante que en nuestras casas tengamos tacitas medidoras de manera que si queremos dos porciones de carbohidrato medimos una taza, pero si queremos solamente una porción de carbohidrato pues vamos a utilizar media taza. Yo aquí tengo media taza de quinoa y escojo la quinoa precisamente porque después de los 40 años tenemos que buscar carbohidratos que sean altos en fibra. Preferir frijoles, garbanzo, lenteja, quinoa, arroz integral, pasta integral, tortillas de maíz. Todos estos carbohidratos tienen más fibra y la fibra hace que el procesamiento del carbohidrato sea más rápido y lo podamos quemar. Esto tiene que ver con la producción de insulina y por eso cuando comemos este tipo de carbohidratos altos en fibra nuestro cuerpo produce menos insulina y esto ayuda uno a controlar el hambre y dos a que el carbohidrato se pueda quemar más fácil y no se convierta en grasa. Por supuesto no me puede faltar el 50% del plato lleno de vegetales, de ensaladas y de fibra. El otro tipo de plato que podemos incluir es el plato donde nosotros de pronto notamos que se nos ha pasado la mano con las libritas, que tenemos mucho volumen, que queremos bajar peso y por eso tenemos que optar por un plato en donde incluyamos la mitad del plato de proteína. Aquí tenemos igual otra porción suficiente de pescado y además tenemos un brócoli con un poquito de queso parmesano encima y tenemos una ensalada. Este plato que es un plato donde no hay carbohidrato incluido una vez al día nos va a ayudar a reducir algunas libras y va a ser muy útil para que nosotros podamos ajustarnos mejor a tener un peso más cómodo. Les recomiendo que después de los 40 años tengan la rutina de por lo menos pesarse una o dos veces al mes para poder hacer tangible y poder ver los cambios que estamos teniendo en el peso y de pronto no desbordarnos sin pesarnos y darnos cuenta después que tenemos una talla más de ropa, que se nos ha aumentado el perímetro abdominal y recuerden que no solamente esto es por la parte estética sino porque nuestro cuerpo debe tener un peso adecuado para que el metabolismo funcione bien y no estemos predispuestos a desarrollar enfermedades de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes y problemas de colesterol. Con todo esto debemos tener en cuenta también vigilar la forma de preparación, evitar las frituras, evitar las grasas y controlar muy bien la cantidad de quesos que consumimos en la alimentación o de lácteos, ya que estos pueden aportar gran cantidad de calorías y desbalancear nuestro plato saludable. Si nosotros seguimos todas estas recomendaciones va a ser muy fácil controlar el peso, ya que en un estilo de vida saludable el 70% de nuestra parte física la determina la alimentación, pero hay un 30% que debemos dejárselo a la actividad física. ¿Qué ocurre con la actividad física durante los 40 años? Que ya no solamente podemos hacer aeróbicos, no podemos ir solamente a hacer zumba, no podemos solamente caminar, sino que debemos incluir otro tipo de ejercicios que tonifique la masa muscular y que permita que nuestros músculos estén más fuertes. Por eso aquí entran y aquí les traigo las pesitas. Realmente solamente quiero que se queden con esta imagen para que recuerden que es importante tonificar la masa muscular. Nuestros músculos cuando están fuertes son capaces de depositar calzo, desarrollan más fortaleza, el metabolismo se hace más fuerte y obviamente más rápido. Por esto, el ejercicio de resistencia debe estar presente junto con el ejercicio cardiovascular. El cardiovascular para mantener activo nuestro sistema cardiorespiratorio, para mejorar nuestra resistencia y nuestra salud cardíaca, pero por otro lado, el ejercicio de resistencia va a ayudar a ayudar a desarrollar la masa muscular y esto va a mantener activo nuestro metabolismo. Si te gustó este video, recuerda suscribirte a mi canal Vida Sana con Paula Andrea en YouTube. Además, activar la campanita de notificaciones para que puedas disfrutar de todos los videos que semana a semana salen con interesantísimos temas. Y además, cuéntale a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a las personas que les pueda interesar esta información, porque siempre todos debemos de tener un poco más de instrucción para poder tomar mejores decisiones a la hora de querer tener un estilo de vida más saludable.